Vamos a cambiar completamente de tema y la verdad es que este día queremos recordar con muchísimo amor a una persona que dejó huella por su personalidad, por la forma en la que hablaba, por los consejos que nos daba y me refiero a Talina Fernández. Ella vivió la vida al máximo, este día se cumple su primer aniversario luctuoso y así queremos recordarla como lo hacemos muy seguido porque aquí platicamos mucho de ella. Hace un año Talina Fernández trascendió del plano terrenal, pero aún permanece el recuerdo de su destacada labor periodística, su credibilidad, gran simpatía y la confianza que emanaba hacia el público, que supo retribuirle una vida dedicada a los medios de comunicación con importantes cargos profesionales como reportera, conductora, locutora y productora en más de 50 años de labor en la televisión y la radio. Un beso cariñoso a Miami, un beso cariñoso a mi querida República Mexicana y un beso cariñoso a ustedes en la Ciudad de México y a ustedes que están aquí presentes. La Dama del Buen Decir recibió sus primeras oportunidades laborales de la mano del actor argentino Raúl Astor en el programa La Cosquilla. Tiempo después, el periodista Juan El Gallo Calderón la sumó al proyecto Mujeres, Mujeres y Algo Más. Como reportera forjó una impecable trayectoria y cubrió trascendentales sucesos de México, como el terremoto de 1985 y la muerte de Luis Donaldo Colosio. Dejó huella en proyectos de radio como El Talento de Talina o Talinísima y programas de televisión como Nuestras Realidades, Rimbón Video, hasta en Las Mejores Familias, Nuestra Casa o ¿Qué Crees? Una producción que hasta la fecha continúa siendo entrañable en la memoria de los mexicanos. Yo creo que mejor se lo entregas de una vez a Lalo, porque hemos traído a Lalo con tu nieto desde Santana, California, mi amor. En más de 50 años de trayectoria, traspasó fronteras, no solo como periodista, sino en su faceta como actriz y traductora de los premios de la Academia de Cine de Hollywood. Además, recibió reconocimientos significativos que en conjunto la convirtieron en una de las mujeres más queridas y respetadas en los medios de comunicación y sobre todo con el público. Bonita, bonito, muy bonito. Regresamos después de unos anuncios. Esta mañana recordamos con admiración y cariño a Talina Fernández, la dama del buen decir. Soy Marco Mejía, continúa en Sale el Sol. Ay, de verdad que se le extraña. Las anécdotas que tenía, la manera en la que las contaba, la manera. Era un monstruo frente a las cámaras. La cultura que tenía, la simpatía, los idiomas, la generosidad. El manejo de un foro, de verdad. Impresionante. Era una maestra no solo de la televisión y de la comunicación y el periodismo, sino de la vida misma. Hasta el cielo, Talina. Te mandamos nuestro corazón y un beso. Así es. Lo maternal y compartida que era para con todos. O sea, a mí me tocó que fuera de las primeras conductoras y actrices que me diera la oportunidad de entrevistarla. Y a pesar de que ella estaba peleadísima con el productor en ese entonces con el que yo trabajaba, me dijo, ahora le va. Y se puso a bailar conmigo. Y gracias a ella es que tuve oportunidad de quedarme en un trabajo por la entrevista que me dio. Y eso después, encontrándomela aquí, se lo reconocí siempre. Trabajar con ella fue un privilegio, de verdad. Hay más...